Quédate conmigo hasta que se caiga el cielo Cuando no queden días ni para estar contento Just beginning to go Just beginning to go Si me dejas buscarte Daré la vida para conquistarte No, porque a ti se te nota, nota, nota Y yo te gusto una vaina loca El cim de la muntanya El punt més alt del món Está guay, está guay Una tornada guay Que aguantin l'envestida Está guay, está guay La-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias.